Hoy toca despedir una generación más de esta escuela Un grupo de alumnos que ha dado un paso muy importante en su vida A todas y cada uno de los alumnos que hoy van a egresar Quiero desearle el mejor de los éxitos Para toda cosa hay un tiempo Tiempo para sembrar, tiempo para recoger Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para decir hola Y tiempo también para decir adiós Un día llegaron a esta escuela Y algunos con el temor o con miedo Porque no sabían quizás lo divertido que lo pasarían aquí Y que jugando aprenderán muchas cosas Aprendieron a compartir, a cantar, a escribir, a leer, a viajar A conocer los colores para poder pintar un arco iris A que la semilla necesita agua para crecer Y hacerse una planta que da flores y frutos Hoy llega el tiempo de decir adiós Y tal vez algunos se encuentren en el nuevo camino que les repara la vida Quizás otros ya no se vuelvan a ver Pero en su corazón la semilla que se plantó dará flores, frutos Que se esparcirán por el mundo Ánimo Es cierto que ser una persona preparada y de provecho no es fácil Pero ustedes han alcanzado una meta eficiente y de conocimiento Que en un futuro les permitirá disfrutar con valentía y responsabilidad Los quehaceres de la vida Pero el camino no ha terminado Perseveren en la superación Están a punto de iniciar una nueva etapa Que tendrán nuevos retos y nuevos logros No olviden su primer día en la primaria No olviden a sus amigos Ni a sus maestros Disfruten esta finalización de estudios primarios Egresando del séptimo grado Y siéntanse orgullosos de haber pertenecido a esta querida escuela Sin más por el momento Quiero decirles a todos ustedes Gracias Gracias por permitirme compartir Parte de sus vidas Y tengan por seguro Que los voy a extrañar un montón Como profesor siento una gran emoción Por todo lo realizado Y ustedes saben Cuánto los quiero Fueron, son y serán Mis alumnos Reciban este abrazo Sincero De su amigo El maestro José Solo me queda desearles a todos ustedes Muchas felicidades En estas próximas fiestas Y muchas gracias para todos Adiós Adiós